Hola, mi nombre es Mónica Londoño. Muchos de ustedes me han visto crecer en las pantallas de Telemedellín a lo largo de estos 11 años como presentadora, como periodista. Soy comunicadora social y también soy mamá. Soy mamá de Jacobo, próximo a cumplir 4 años, y de Florencia, que tiene 9 meses. Una de las cosas que más me han sorprendido en esta faceta de la maternidad es que me he encontrado con demasiada información sobre cómo ser mamá. Los tutoriales para aprender a ser mamá. Otro de los grandes retos de la maternidad ha sido ir encontrando actividades aptas para cada etapa del desarrollo. A mi hijo mayor, Jacobo, le fascina leer y se ha encarretado muchísimo con el cuento de los planetas, la formación del sistema solar. Así que lo hemos incluido dentro de una de las rutinas para irse a dormir. Es hora de dormir, Jacobo, así que vamos a leer. Sí, el sistema solar. Mira, todo empezó hace unos 15 mil o 20 mil millones de años. Hace muchos millones de años, ¿qué pasó? Había una... Una explosión. Una explosión que se llamó ¿cómo? El Big Bang. ¿Cómo es el orden de los planetas? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Uranus, Saturno y Piotrón. ¿Y cuál es el más cerca del Sol? Mercurio. ¿Mercurio está muy cerca del Sol? Sí. ¿Tienes sueñito ya? Vamos a dormir. Todavía no. Y le he echado al sistema solar. Ya es hora de ir a dormir, mi amor, porque mañana hay que madrugar, hay que ir a la guardia. Así que vamos a dormir. Mamá. Feliz noche. Mi besito. Mi besito. Que descansen, mi amor. Ahí está Chimi. La Kobi. Y te metes a tu huequito. Feliz noche. Otra manera de irse a dormir, una que a mí me funciona muy bien, es que lo último que hagan sea una de las cosas que más les gusta. A Jacobo, por ejemplo, le encanta leer. Se irá a la cama a soñar con sus planetas. Este es otro de los paso a paso de la maternidad. Los tutoriales para aprender a ser mamá.